Muy buenos días, residentes, espero que estén excelente, y el día de hoy yo me la estoy pasando muy bien porque está conmigo Vero Montes. ¿Cómo estás, Vero? Muy feliz, muy feliz de estar aquí contigo, y nada, emocionada. ¿Qué vamos a hacer? Pues qué lindo, vamos a hacerte una pequeña entrevista, pero mucho para saber de ti, queremos saber y conocerte un poquito más, eres para nosotros una mujer que inspira, una gran actriz, y creemos que pues has experimentado un crecimiento impresionante en tu carrera, quisiéramos que compartieras con nosotros algún momento en el que te sentiste más desafiada en tu desarrollo personal. Primeramente, muchas gracias por todo, me pusiste rojita. En algo que me haya sentido muy bien, ¿dices? Más bien que te sentiste más desafiada. Ok. En algo personal. Yo creo que cuando me mudé a México, creo que es un reto, es un desafío, no conocí a nadie, y creo que no es fácil para una persona sola irse a un país donde no conoce a nadie, no conoce nada. No conoce nada, o sea, tuve miles de engaños ahí de taxis, de cosas, porque pues me veían muy extranjera, pero poco a poco empecé a aprenderle a México y a quererlo, y me quedé en México. Yo solo venía por un año, y mira, ya llevo 12 años. Oye, cuéntanos, Verónica, ¿cómo superaste esta situación? Pues, la verdad que la gente, la gente que conocía me ayudaba, me ayudaba muchísimo. Siempre, algo que en Estados Unidos no pasa mucho, porque la gente está muy ocupada ya trabajando y después se van a la casa. O sea, aquí vi amistades que estaban todo el tiempo para uno, ¿no? Que te pasaba algo y estaban para ti. Y es algo que me empezó como a decir, como, qué padre la gente latina, o sea, qué padre la gente mexicana, que se ayudan uno al otro. Y me encantó, me encantó. Ahí fui como empecé a conocer más gente y empecé a acoplarme a este país y me traje todas mis cosas, a Minimontes, a mi perrita, y me quedé. Verónica, cambiando un poquito el tema, la actuación requiere que seas una persona muy sensible y que tengas una profunda conexión con tus emociones. ¿Cómo te preparas emocionalmente para interpretar personajes con historias intensas o dramáticas o, bueno, de estos que tú sueles hacer? De todo un poco, ¿no? Pues la verdad que siempre me preparo con un coach. Yo trabajo de la mano con un coach, como mucha gente en Estados Unidos lo hace. Y siento que es porque creo que dos cabezas piensan más que una. Y si, ¿no? Dos cabezas juntas piensan mejor que una. Y si yo le iba a sacar esto al personaje, ya le sacamos más cosas al personaje. Y de ahí vamos al set. Y obviamente el director me dirige y él es el que manda y me dice si sí o no. O me cambia cosas. Pero yo ya voy con un personaje hecho, ¿me entiendes? Ya voy con un personaje con las cosas de diferencia. Ponte, a mí me toca muchas villanas. Quiero hacerlas muy diferente una a la otra. Con los acentos diferentes. Ya voy con la manera de hablar diferente. Con la manera de mirar diferente. Entonces, todas esas cosas se trabajan mucho antes de que empiece un proyecto. Ok, muy bien. Oye, hablando de baile, canto, dicción, vaya, todas estas disciplinas secundarias que podrían rodear a la actuación. ¿Cómo ellas han influido en tu desarrollo humano? O sea, ¿cómo podrías decir, mira, es que el baile me ha tocado de esta forma? O mientras yo más canto, más desarrollo estas habilidades. A ver, cuéntame un poquito de eso. Sí, yo creo que todo eso ayuda muchísimo en la actuación. ¿Por qué? En el baile, pues la verdad, el movimiento, el desenvolvimiento de tus manos, de tus brazos, eso ayuda muchísimo. Pero lo que más me ha ayudado es en la voz. Yo creo que cuando he tomado clases de canto, me ayuda mucho la respiración. Me ayuda mucho a trabajar, a hablar no de aquí ni de acá, sino del abdomen. Como le diría en el cierre. Eso es donde me ha ayudado muchísimo para aguantar. Si me toca decir un párrafo así, donde no tengo donde, o donde el director me dice, no le pares, todo fluido. Pues hago unos truquitos, ¿no? Que me sostengo una palabra, sostengo más una palabra para que yo pueda respirar. Pero me ayuda mucho el canto porque aprendo a respirar mejor. Y el diapragma, ¿no? Te ayuda mucho a eso. Ok, entonces todas esas disciplinas van complementando tu maravilloso trabajo. Sí, ayuda muchísimo. Por eso a todos les digo que si van a meterse a la actuación, que tomen de todo un poco para poder ser más completos también, ¿no? Creo que llega a suceder, y a muchos actores les sucede, que de pronto te desconectas de tu autenticidad, de quién eres tú per se, ¿no? Tú misma por estar viajando entre tantos roles de diferentes personajes. Entonces, ¿cómo haces para, pues, seguir siempre conectada contigo misma? Fíjate que yo no, o sea, yo en el set, cuando dicen acción, soy ese personaje. Cuando dicen corte, soy Verónica. Entonces, no me cambia mi autenticidad, como tú dices, no me cambia el ser yo, la verdad. Sí lo manejo muy diferente, ¿no? Cuando dicen acción, soy el personaje, cuando no, soy yo. Ok. Oye, ¿qué género es tu favorito? ¿Qué nos podrías decir que es así como lo que más adoras hacer? Acción. Ay, qué padre. Acción, me encanta, me encanta. Sí, y lo haces muy bien. Pues no me ha tocado muchos de acción, fíjate, pero ahí voy. Ahí tengo algunos ahí que he hecho de acción y espero que vengan más. Oye, compártenos un momento en el que digas este personaje o proyecto en particular, de plano, si tuvo un impacto en mi desarrollo personal, en mi vida, o sea. Yo creo que el Señor de los Cielos fue un personaje, un proyecto exitosísimo, un personaje hermoso, donde yo había, yo tenía como que dos, tres años en México más o menos. Y eso también me hizo como madurar un poco, no sé, el personaje, el estudiar, el estar todo el tiempo como leyendo los guiones. Estaba muy enfocada y eso me hace a mí, no estaba pensando en salir, no estaba pensando en, ¿sabes? Como que me ayudó muchísimo. Ok. Oye, bueno, como actriz te enfrentas a desafíos creativos constantemente, ¿cómo haces tú para, pues, abrazar esta creatividad en una vida tan ajetreada, digamos, no? ¿Cuáles son tus técnicas como para permanecer siendo, teniendo esta conexión con tu niña interior, no? Y poder crear más. A ver, me la repití de nuevo. Sí, sí, vaya, la pregunta radica en, ¿cómo haces tú para seguir conectada con tu creatividad, con tu parte creativa y sensible? Si tienes alguna técnica que me digas, ah, es que practico yoga, es que me voy a, de picnic todos los fines de semana, cosas así, ¿no? Pues mira, hay dos cosas que hago mucho. Ver películas, series, eso hago mucho, de diferentes, de acción, de comedia, de amor, de drama, ¿sabes? Como muy diferentes para poder ver cómo los personajes actúan, cómo los personajes se mueven, cómo, 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 qué puedo agarrar de cada persona, ¿no? Qué puedo agarrar de buenos actores, qué puedo aprender. También algo mucho que hago, algo que hago mucho es cuando estoy en la calle, cuando estoy en cualquier lugar. O sea, miro mucho a la gente. O sea, pero no, no, así me quedo mirando, ¿no? Pero miro mucho el hecho de cómo actúan, cómo, cómo caminan, cómo hablan, cómo, entonces cuando llega un personaje que es, ponte, no sé, una persona con mucho, mucho como el personaje que estoy haciendo ahorita, con mucha elegancia, entonces yo ya me acuerdo cómo, cómo, cómo se paran, cómo se sientan, cómo comen, cómo, ¿sabes? Como, como que ya me fijé, entonces ya tengo como, como la, la imagen de cómo podría ser este personaje si es elegante y todo eso. Ah, pues me acuerdo más o menos de estas personas. Y digo, ay, mira, le puedo meter esto porque esas personas eran súper elegantes, con mucha clase y todo. Y le agarro, ¿sabes? Entonces eso ayuda mucho. Y también en la, en la, en la, en las películas también agarro mucho de, de los personajes. Ok, eso está muy, apunten, tomen nota que es oro molido. Oye, eh. Como si fuera clases. Sí, 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 claro, totalmente. Este, tú, en algún momento, eh, has llegado a sentirte presionada, eh, porque la gente, o incluso tú misma, esperas demasiado de ti, o, o tienes expectativas muy altas de ti, porque bueno, has cosechado éxitos, tienes reconocimientos, has estado, pues, teniendo un éxito increíble. Entonces, eh, llega a suceder, ¿no? Que, que de pronto es, eh, demasiada presión. ¿Te ha llegado a pasar? Sí, muchísimo. Y creo que a todo el mundo nos pasa en algún momento. Eh, creo que hay personajes que no puedes hacer mucho. Eh, que no le puedes sacar más de lo que ya, ya le estás sacando, ¿sabes? No puedes hacer más. Entonces, eh, y así te lo dirigen. Y es algo que la gente tiene que saber. Que el director, por lo menos en mi caso y en muchos casos, el director manda. El director te dice qué quiere del personaje. Y tú tienes que ver, como actor, porque te dirige él, ¿no? Eh, obviamente meterle lo tuyo, pero si él dice, no me gusta lo que estás haciendo, cámbialo así, pues lo cambias. Entonces, es algo que también no depende de ti. Eh, eh, es algo que, que lo vas a tener que hacer. Y, 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 y pues, ¿no? Si, si no les gustó, pues ya, pues cambie de canal o ponga otra serie. Lo invito a hacer otra cosa, otra actividad. Pues sí, pues sí, porque cada personaje es diferente y también tiene un límite. El personaje algunas veces, de verdad, no te dan mucho para hacerlo. Claro. Y hay veces que te dicen, ok, es la, es buena y quiere mucho a, a su hijo y eso es todo lo que te dan. Y dices, ok, pero, ¿qué más? Entonces, tú le vas metiendo un poquito de vida atrás y cómo llega a ser así y ser noble y no sé qué, pero pues no puedes meter tanto. Sí. Porque la historia es por otro lado. Entonces, sí, es, eh, es complicado la actuación. No es fácil. Mucha gente dice, despierta y dice, quiero ser actor ahora. Y dices, wow, tienes que empezar a estudiar. Tienes que, eh, tomar clases. Eh, ver, yo, yo digo que ver muchas series y muchas películas ayuda muchísimo. Sí, no, hombre. Y, y, bueno, con tantas entrevistas que he realizado a tantos actores y demás gente, de pronto sí me doy cuenta de que hay gente muy preparada que, que se la pasa estudiando, que se la pasa. O sea, en el tiempo que no estudia hace cosas como esto que tú estás diciéndonos, ¿no? De, ¿sabes qué? Igual estoy en un restaurante, estoy en un bar, pero estoy viendo a la gente para analizar su comportamiento y después replicarlo porque en algunas ocasiones. Y, y hay, y hay gente que de plano, ¿no? Pues es contador público y, y de pronto actúa, ¿no? Entonces hay una historia. Exacto. O sea, bueno, también hay que entender porque no es fácil sobrevivir en la actuación, estar siempre vigente, vivir de esto. Eh, y creo que siempre hay que tener un plan B. Eh, para si no la pegas en la actuación, si no tienes trabajo en la actuación, pues irte de contador, irte de. Verónica Montes, cuéntanos cuál es tu plan B. ¿Qué haces si ya no la armas en la actuada? Pues, eh, empresaria. Yo creo que abrir negocios, enfocarme en eso. Creo que eso es lo que yo haría si, y estoy haciendo si, si ya no me sale trabajo, que no digamos eso. Tú vas a tener trabajo de aquí y hasta mucho tiempo después. Ay, muchas gracias. Esperemos, sí. Bueno, eh, a Verónica la hemos visto en muchas telenovelas, La Condesa, El Señor de los Cielos, eh, bueno, e interpretó a Lisbeth Álvarez en La Piloto, eh, haciendo comedia también, te hemos visto con Papá a Toda Madre. Ajá, en Cuarenta y Veinte. Ajá. Ah, nosotros los guapos. Sí. Y bueno, has estado, has estado en una infinidad de cosas bien hechas, o sea, buenas producciones, eh, pero ahora viene algo, creo que espectacular, ¿no? O sea, algo muy, muy bueno, que es El Maleficio. Es una maravilla porque, bueno, es una telenovela mexicana que, que se transmitió en el, en 1983. Y tuvo un éxito increíble, ¿no? La verdad es que es una de las telenovelas que ha marcado, ajá, totalmente. Y ahora, bueno, pues, te veremos a ti siendo parte del cast principal. Cuéntanos un poco de esto, Verónica. Estoy emocionadísima. La verdad que esta es una oportunidad que le agradezco mucho al Güero Castro por dármela. Eh, es un personaje, es la villana de la historia, algo que en 1983, pues, este personaje no existía. Eh, algunos personajes los han puesto, eh, porque es una nueva versión, eh, del Maleficio. Y, y, y la verdad que es un personaje increíble, con muchas facetas que van a ver. Eh, es un personaje que sacrificará todo por el poder y la ambición, porque es muy ambiciosa. Y, 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 no les voy a contar mucho del personaje para que lo vean, para que vean toda la novela, porque, eh, yo creo que, pues, se pueden identificar, ¿no? Una persona que, que, que se obsesione con alguien, que se enamore de alguien, eh, o quizás que no se enamore, o no se dé cuenta que está enamorado, o, ¿sabes? O tiene muchos celos de otra persona, de una mujer que está saliendo con esa persona, y te gusta esa persona. Eh, hay personas que pueden estar identificadas, no se sabe, eh, pero es un personaje muy bonito, muy bonito en, 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 pero es villana, eh, o sea, no, no, no me parece que haga las cosas bien, pero, eh, es un personaje padre. Eh, en mi, en mi, en mi, en mi carrera, eh, va a sumar muchísimo, y otra vez estoy en telenovelas, algo que ya quería volver, y, pues, es una historia muy padre, de, de, viene de un éxito grandísimo, imagínate, con, con Ernesto Alonso, eh, que fue un exitazo, ahora, pues, seguimos con Jaqueline Andere, eh, ahora me toca trabajar con Fernando Colunga, que nunca me había tocado, y es un placer, le aprendo, le aprendo, cada día le aprendo muchísimo, porque es un, un compañero, un actor muy disciplinado, eh, que, que, que ya tiene mucho tiempo en, 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 en todo este medio, y, y se sabe todo, entonces, la verdad que aprende uno mucho, y también, eh, me había tocado ya, ya trabajar con Marlene Favela, que es una, que es una linda, un amor, una reina, y, 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 y la verdad que queríamos trabajar con, juntas, otra vez, aunque no nos toca todos los días, juntas, la verdad, los disfrutamos muchísimo. Y, 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 y bueno, ¿quién no se va a obsesionar de Fernando Colunga, no? Es como. Eh, pues, bueno, entre Marlene Favela, que también, como bien dices, es una, un ángel divino, caído del cielo, y Fernando, bueno, pues hacen, este, un, un, una, un cast increíble de, de talentos y guapos, ¿no? Sí, no, 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 está increíble el cast, hay mucho más talento, eh, que digo, guau, no puedo creerlo, que estoy trabajando con ellos, la verdad que es un, un placer. No, y estoy seguro que al público le va a súper encantar, pero cuéntanos un poco más de, de tu personaje, que se llama Julia Peralta. Sí, eh, Julia tiene, eh, el problema de ser muy ambiciosa, eh, el problema de querer poder, es muy inteligente, es empresaria, pero siempre ha admirado mucho a, a Enrique de Martino, eh, porque siempre es, está aquí Ponte y está acá, ¿no? O sea, nunca llega a estar como él, y ella lo admira muchísimo, y quiere llegar a estar como él. Eh, es una admiración que sobrepasa las admiraciones, es un deseo que tiene por, por llegar, es un deseo que tiene por llegar a ser como, como él, de exitoso. Eh, y eso lo van a ver, y lo van a ver en las pulseras que cada uno lo tiene, que cada uno tiene, eh, lo van a entender todo cuando lo empiecen a ver, pero, pero, pero ella tiene una pulsera que no, que es la segunda pulsera más, más exitosa, eh, y todavía le falta llegar a la, a la grande, pues. Ok. 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 Ahí va, ahí va trabajando en eso. Ok. Y no le importa pisar a quien tenga que pisar, con tal de que ella llegue. Ay, no se parece a ti, entonces, el personaje. No, no, para nada. Oye, pues. Totalmente diferente a mí. Ay, qué maravilla de, de noticia, y qué padre que, que, que se, que se pueda hacer algo así en México de nuevo, y contar contigo, bueno, esto va a estar maravilloso. Ya, ya empezaron a, a grabar, ya cuántos, este, capítulos tienen. No sé cuántos hayan cerrado, la verdad, eh, yo creo que ya cerraron varios, los primeros por lo menos, eh, pero empezamos a grabar ya, ya va a ser como el tercer mes. Ok. Y, y la verdad está muy padre. La, se va a notar en la pantalla lo que hay en el set, ¿no? La, la, la buena química, la, la buena vibra, eh, de todos, eh, está increíble, la verdad. Claro, y las grandes producciones del Güero Castro, ¿no? La verdad, siempre quise trabajar con él, eh, todo, toda producción que hace él, yo la veo, y aparte, toda producción es un éxito. Entonces, eh, yo quería trabajar con él, me habían hablado muy bien de él, pero trabajando con él, rebasó mis expectativas. Sí, qué, qué padre, qué felicidad. Oigan, bueno, pues, eh, Verónica está también en Instagram, en X, y en Facebook, como Verónica Montes, pero me llama un poquito la atención que, que no te encuentro en TikTok. ¿Qué onda? ¿Por qué no, no te encuentro en TikTok? ¿Si estás haciendo TikToks? Claro, claro, digo, ahorita que estaba filmando, pues, obviamente, eh, no puedo hacer todos los días TikTok, pero, pero más o menos como, dos veces, cada dos días, cada tres días, trato de hacer TikToks, eh, pero sí es igualito, guía un bajo Verónica Montes, me divierto mucho a hacer TikToks, la verdad, y verlos, yo me puedo quedar en el TikTok como por así, trato de no, porque, pues, en ese momento puedo estar, eh, viendo, aprovechando el tiempo en otra cosa, aunque también está padre, eh, conectar con la gente, ¿no? Qué padre, ya me imagino ahí en el set, regañando a Verónica, así, ya, déjate. No, fíjate que no, fíjate que estoy demasiado disciplina en el set, yo no tengo mi celular en el set. Mira, muy bien. Yo tengo una persona que es mi mano derecha, que se pone a grabar en el set para el detrás de cámara, para, y tiene mi teléfono todo el tiempo, entonces yo en el set estoy desconectada de mi teléfono por respeto a, a todos los, mis compañeros por respeto al director, eh, y estoy enfocadísima en lo que, en lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, no, celular para afuera. Me encanta, padrísimo, la disciplina ante todo. Sí. Oye, Verónica. Es un objeto al set que yo le tengo. Claro. Que la verdad, no, no tengo el celular. Oye, Verónica, nosotros admiramos mucho tu carrera de toda la vida, y, y bueno, ya alguna vez habíamos, te habíamos entrevistado, habías tenido relación con, con revistas residentes, pero ahora decidimos que, que tú seas nuestra portada y estamos felices por ello, porque en nuestra próxima edición serás nuestra portada y, pues, te agradecemos mucho. Bueno, este, pues, todo, tu trayectoria, tu talento, y, y antes de despedirnos, de verdad que me gustaría tener un poquito más de ti, y creo que al público también le gustaría tener, pues, como un consejo, un consejo para las personas que aspiran a crecer tanto artísticamente como, como personalmente, ¿no? Como, como, como tú, como ser humano, y, y, y que nos digas cómo le hacemos, por dónde podemos ir a, a llegar a este punto en el que te encuentras. A mí me falta mucho por llegar donde quiero llegar. Eh, que pronto sabrán noticias, que pronto les podré decir, eh, de otras cosas que vienen, y, y es donde quiero llegar. Eh, pero personal y laboralmente me ha funcionado muchísimo. Eh, ser muy disciplinada, ser muy, eh, ¿cómo le dicen? Eh, que esta es mi meta y no voy a bajar la meta hasta lograrlo. ¿Cómo le dicen? Enfocada, se puede decir así. Perseverante. Perseverante. Eh, esas tres cosas para mí han sido, pues, todo en mi carrera, porque aparte del talento, yo creo que si uno está así, y así, y así, uno se quita el renglón de, 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 de lograr lo que quiere, lo logra. Entonces, eh, pues eso me ha ayudado mucho, y creo que en toda carrera, en toda cosa personal que quieras en tu vida, yo creo que esas son las tres cosas que, que yo les daría de consejo, eh, que me ha funcionado, eh, que es difícil también, eh, no es fácil, porque quitas muchas cosas de tu vida, eh, que quieres hacer por estar en, en lo que tú quieres llegar, ¿no? Pero hay que, hay veces hay que sacrificar muchas cosas para poder llegar a donde tú quieres llegar. ¿A qué cosas tú has llegado a sacrificar, Velo? Uy, millones de cosas. Antes, cuando estaba estudiando en Miami, eh, pues imagínate, estaba trabajando, en, siendo mesera, de ahí, eh, pues estudiando al mismo tiempo, y estudiando college al mismo tiempo, entonces, eh, estudiando actuación, estudiando college, y aparte, eh, trabajando para poder pagar mis clases, eh, y yo ya, en la noche, pues llegaba a mi casa, después de, 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 de estar en el restaurante, pues de mesera, eh, llegué a mi casa molida, molida, y hay veces que los fines de semana me llamaban para hacer un, casi todo los fines de semana, de hecho, como los sábados, más que todo, los viernes en la noche, eh, hacer un, un, eh, babysitting, como le dicen allá, o sea, cuidar niños, el fin de semana en la noche, hasta noche, hasta noche, noche, y algunas veces yo, pues mis amigos me invitaban para salir, y, pues lamentablemente, pues me tenía que quedar ahí cuidando a los niños, porque era un trabajo que yo necesitaba para poder pagar todas mis cosas, o también cuando, y veía, ¿no?, a mis amistades que estaban en la fiesta, y todo, y pues yo no, no podía, eh, o también cuando pasan cosas familiares, y no puedes viajar a ver tu familia, por, cuando nació mis sobrinos, no pude viajar, eh, porque estaba filmando, y esas cosas, como que te pierden muchas cosas en la vida, quieres estar, pero es tu pasión, ¿no?, al final, entonces, eh, si lo quieres lograr, pues tienes que, eh, quitarte algunas cositas de tu vida, que, que después besa, besa a las personas, ¿no? O sea, dos veces al año, ¿no? No, fíjate que yo trato de ver a mi familia cada dos, tres meses, cuando estoy en proyecto, trato por lo menos cada cuatro meses, me escapo un fin de semana, de hecho acabo de hacerlo, me escapé el fin de semana, que no grabé el fin de semana, pues me escapé a, a verlos, pasé un fin de semana con ellos, y me regreso, y ya grabo hoy, entonces ya, eh, ya los vi, y ya, ya dentro de dos mesesitos, los traigo a México, para estar con ellos en Navidad, y así. Qué padre, oye, qué bonito, y muchas gracias por ese consejo, me encanta la idea de, de ser disciplinado, y, y de ser un poquito obstinado, incluso, ¿no?, para lograr lo que uno quiere, sin, y perseverante, pero sin dejar de lado el, pues el ser un ser humano, ¿no?, y tener a tu familia, y tener a tus amigos, y, y no descuidar a la, a la gente que te quiere. Totalmente, porque creo que lo, 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 lo principal en la vida que aprendí, no es la carrera, y eso lo digo, después de que me ha pasado mil cosas en la salud, y, y digo, lo principal es la familia, los amigos, los amigos verdaderos, los amigos cercanos, eh, que le llamas familia también, ¿no?, entonces, yo creo que eso es lo principal en la vida, y tu salud, eh, y ya después es la carrera. Ok, ok, pues tomen nota también, que nos está dando buenos tips, Verónica Montes. Oye, Vero, me encantó, me encantó tenerte por aquí un ratito, de verdad. También, me encantó verte. Muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista, y bueno, pues pronto seguimos en contacto, y espero verte, no solo en la pantalla, sino a ver si un día de estos en alguna alfombra roja, por ahí nos topamos. Ahí nos estaremos viendo, hermoso. Te mando muchos besos, y a todos también, eh, no se vayan a perder este, esta novela, que está increíble. Yo cada vez que leo el guión, eh, los scripts, el guión, estoy de verdad queriendo más. Ahorita ya no tengo guiones, porque estoy al día de todo, y literal quiero que lleguen más para poder leer, está muy bueno, eh, la historia. Yo no la pude ver en el 83, vi unas cosas en YouTube para guiarme, ¿no? Claro. Para saber de qué se trata y todo, pero esta historia está muy buena, no se la vayan a perder. Nueve y media, desde todos los días de lunes a viernes, en el canal de las estrellas, desde el 13 de noviembre. 13 de noviembre, apúntenlo para que no se les olvide. Bueno, te mando un súper abrazo. Saludos a todos. A Fernando, cuídense mucho. Bye, bye. Bye.